Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Carmin Rivera, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, tenemos un chequeo, uno, tres, cuatro, voy a temprarte un tris más este, perfecto, cinco, seis, muy bien Carmin, ¿cómo se siente? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, casquito perfecto. Arriba, y, uno, dos, cuatro. Va bien, va bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Heré ahí! ¡Carmí! ¡Carmen! ¡Tremendo! ¡ const impressive! Me alegra mucho que lo hayas disfrutado, Carmín. Recuerden, amigos, volar con Quindío Aventurero. ¡Muy bueno!